Tu reymo se respeta, pa' si no te tira, solo te aconseja Dime dónde están, que ya no se pegan Yo los elimino, los quemo con falla Óyeme, tu reymo se respeta, pa' si no te tira, solo te aconseja Dime dónde están, que ya no se pegan Yo los elimino, los quemo con falla Mucha gente se puso a comentar La caseta de DJ reymo no te iba a pegar Te equivocan, odia por te escuchar Y bailaba la chica porque vino a matar Mucha gente se puso a comentar La caseta de DJ reymo no te iba a pegar Te equivocan, odia por te escuchar Y bailaba la chica porque vino a matar Campeón de corazón, no hay cantante que me quite el tono Pa' chico mienta y ganar el título Y como DJ reymo en los platos no hay tono Y dicen, campeón de corazón No hay cantante que me quite el tono Pa' chico mienta y ganar el título Como DJ reymo en los platos no hay tono Salgo de la frente con un nuevo estilo Corre con pilente, beso por malo Todo Puerto Rico en vida ya se cerró El volumen 2 de DJ reymo Tengo de momento como sorpresa Bueno, es que tú dos de mí pa' que te pongas a pensar De que Pachi ya no juega a la horra de agua A la cima estoy llegando y tú me quieres acatartar Sabes que no puedes hacer nada El estilo es poderoso y te golpea en la cara DJ reymo te declara la batalla Tira tu palante y te que tienes las agallas Sabes que no puedes hacer nada El estilo es poderoso y te golpea en la cara DJ reymo te declara la batalla Tira tu palante y te que tienes las agallas Campeón de corazón, no Cantante que me quite el tono Pa' chico mienta y ganar el título Como DJ reymo en los platos no hay dos Si dice, ¡Champión! De corazón o no Hay cantante que me quite el tono Pa' chico mienta y ganar el título Como DJ reymo en los platos no hay due ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!